Fasilidad para ser amigos y entonces en muy poco tiempo él ya era perfectamente conocido con los elevadoristas del edificio donde estaba, el personal ya lo identificaban, ya sabían que era el andaluz, que hablaba muy rápido, que les costaba trabajo aprender inglés y hablarlo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.